Que no se ve así, no se ve igual cuando uno está caminando adentro, pero... ¿Viste la montaña? Todavía estamos en la montaña. ¿Al pie? Al pie de la montaña. Estamos en la falda de la Loma, como dicen los viernes. ¿Estamos en la montaña? En la falda de la Loma. ¿Te gusta? En la falda de la Loma. ¿Y entonces? ¿Dónde están los hemis? Ah, un palo. ¿Ustedes no le han caicido ahí en mi casa? Un cuarto, un cuarto. ¿Y el día? De ahí yo me reparto. Si yo andarme de por arriba, hay uno. ¿No? ¿Cómo es mi? ¿Cómo es mi? ¿Cómo es mi mamá? Es que todo. ¿El papá de yo ya me lloré? ¿Qué? 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 ¿Papi? 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 ¿Mi familia? ¿Mi celular? No. ¿Papi no? ¿Qué no? Estamos en la Loma. Yo me voy a ir contigo ahí. Contigo. Ahí. 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 ¿Y quién fue de ustedes que hizo la arroba allá abajo? ¿Cómo? Pero eso no es nada, eso es para YouTube. ¿Con qué? No, excelente, así mismo. Hay que comer algo después de estar caminando. ¿Ustedes vinieron caminando allá abajo? ¿Y cómo te deseas? ¿Pero tú ves eso en la guagua? ¿Cuántos cada uno? ¿Ah? ¿Eh? ¿Tú en cuarenta? ¿Te vinieron bolas también? Vamos, yo mandé una vez en suerte.